Líderes republicanos exigen respuestas. La transparencia trae responsabilidad y si el FBI y el Departamento de Justicia no son transparentes acerca de allanar la casa de un expresidente, corren el riesgo de dañar aún más su credibilidad. Según la Casa Blanca, el presidente Joe Biden no estaba enterado de la operación y declinó a comentar por tratarse de una acción de una agencia independiente del gobierno. El Departamento de Justicia y el Congreso investigan al exmandatario por su presunta responsabilidad en el asalto al Capitolio en 2021. Pero a la par, la cartera de justicia también fue alertada en febrero del hallazgo de numerosos documentos clasificados en la residencia de Trump, que debieron haber sido entregados a los archivos nacionales, de acuerdo con la ley. Eric Trump, uno de los hijos del expresidente, apuntó en una entrevista con la cadena Fox que ese habría sido el motivo de la redada. Pero hasta el cierre de este reporte, ni el Departamento de Justicia ni el FBI habían emitido declaraciones al respecto. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que desconocía el motivo, según dijo a la cadena MSNBC, pero también abogó por claridad. Para tener una visita como esa se necesita una orden judicial, para tener una orden necesita una justificación, y eso dice que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un presidente o un expresidente de los Estados Unidos. Trump expresó en un comunicado que la operación que asegura no fue anunciada previamente no fue apropiada. Jorge Agobian, Voz de América.